¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Quién vive! A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Amcón A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Amcón Que tuviste, Omar, que huiste Tu ojo tanque te volviste atrás Que tuviste, Omar, que huiste Tu ojo tanque te volviste atrás A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Amcón A la presencia de Jehová tiembla la tierra A la presencia de Dios de Amcón Él convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta Para tu Dios, y ahora salta, y ahora salta Para tu Dios, y ahora salta, y ahora salta Para tu Dios, y ahora salta, y ahora salta Ahora salta, y ahora salta, y ahora salta Ahora salta, y ahora salta, y ahora salta Para tu Dios, y ahora salta, y ahora salta Ahora salta, 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 ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora salta ¡Aleluya! ¡Aleluya!